El Cuerpo de Seguridad Pública Municipal realizó una campaña de proximidad ciudadana cuya finalidad fue el acercamiento con la sociedad para brindar información preventiva y conocer a quienes todos los días velan por la tranquilidad y estabilidad de nuestra ciudad. La Dirección de Seguridad Pública de Zapotlán el Grande está haciendo un esfuerzo adicional para generar este vínculo del oficial de policía con la ciudadanía, que exista confianza. Este es un ejercicio de proximidad de los oficiales con la ciudadanía. El civil ya no teme al vernos. Tenemos que ayudarlos, tenemos que orientarlos, tenemos que ser como un amigo con ellos. Este es un ejercicio que llevamos a cabo para efecto de cambiar la percepción que el ciudadano tiene acerca de los elementos de seguridad pública y que se den cuenta de que estamos para servirlos, que deben de aprender a tener confianza a nuestros elementos. Y qué bueno que la ciudadanía tenga confianza con todos los elementos de la policía. Yo creo que lo mejor que es lo que están haciendo es darle confianza a las personas para que tengan un mejor acercamiento con ellos. Qué bueno que se están acercando. Y qué más recibir abrazos de ellos si se motivan ellos también. Y uno también, como ciudadano, tiene que denunciar y tiene que apoyarlos también a ellos y al gobierno. La seguridad de Zapotlán también es responsabilidad de los ciudadanos. Denunciemos cualquier acto de extorsión o corrupción. La certeza de tener una ciudad segura es responsabilidad de todos.